Señores del Partido Popular, si quiere usted debate sobre economía de los últimos 10 años en España, cuando usted quiera, cuando usted quiera, pero no se desvíe de lo que traemos hoy aquí, porque me va a permitir usted, si me lo permite, pues a usted que no me ha gustado utilizar las situaciones, es que me hubiese encantado que hoy entre el público se encontrara algún alcalde o alguna alcaldesa del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias que coincide al 100% con esta moción. Y segundo lugar, me gustaría que el ministro de Fomento, anterior presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en la Comisión Nacional de Administraciones Públicas, decía esto, que hay exactamente igual cuando era alcalde de Santander y era presidente de la Federación Española de Municipios. Exactamente lo mismo. Y en esto sí que hay una unanimidad por parte de todos los alcaldes y alcaldesas de toda España, al margen del signo político que sea, de todos, de todos. Volviendo al tema económico, le recuerdo que ustedes heredaron un 67% de las deudas públicas a los productos de interés bruto en España y la tienen superando el 100%. En un corto periodo todavía seguramente de tiempo. Y le recuerdo también a nivel económico que heredaron más de 60.000 millones en la UCA de las malas pensiones y ahora hay de garañas. Porque ustedes han tenido que ajustar la economía en base a tres leyes fundamentales. Uno, tiene que ser con la elevación de esa deuda pública, de esa deuda española. Dos, vaciando el contenido de la UCA y tres, bajando los salarios de los trabajadores para equilibrar la UCA. Esa ha sido su política en todo momento. Cuando viene, hablamos de políticas, pero estamos con lo que estamos. El problema que hay, por qué vienen estas mociones y por qué llegan interpelaciones al ministro en el Congreso de los Diputados, es porque hubo un compromiso compromiso en el mes de febrero de este año, por parte del Gobierno de España, compromiso con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, de que antes de presentar los presupuestos en el mes de junio en el Congreso de los Diputados, habría establecido desde febrero a esa fecha una comisión de trabajo para analizar la adecuación y la revisión de la regla de gasto española en base a las nuevas circunstancias económicas también de los ayuntamientos. Y esa comisión, de la que, por otra parte, formó parte, por otra parte, esa del Oroño, por su parte, el Partido Popular, no solamente no se reunió en junio, sino que se constituyó el 19 de septiembre. El 19 de septiembre se constituyó simplemente para saludarnos, es decir, estamos constituidos. Y a partir de ahí se estableció, lógicamente, una dinámica en el propio marco de la Federación Española de Municipios, de denuncia del incumplimiento del Gobierno a los compromisos adquiridos con los ayuntamientos. Por lo tanto, es muy oportuna, es muy oportuna que estemos hablando ahora, a pesar del retraso del Gobierno. Y les pido, nosotros, los socialistas, lo hemos dicho en el Congreso de Diputados, a través de nuestra Secretaría de Política Federal, ni queremos barra libre, pero tampoco queremos la ley seca. Ni barra libre, que plantean algunos, ni barra, en este caso, ley seca, que plantea el Partido Popular. Porque, mire usted, y en esto creo que conozco un poco, el problema de la regla de gasto española a los ayuntamientos, reconocida por el propio Gobierno, es más restrictiva que la regla de gasto que tienen las administraciones públicas locales en toda Europa. El documento que manda el Reino de España, que se termina así cuando se plantea un proyecto o un plan a la Unión Europea, es mucho más restrictiva la regla de gasto que por los ayuntamientos europeos. Y lo que estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo todos los ayuntamientos a través de la Federación Española, es que nos vayamos adecuando, adecuando, lógicamente, a esa regla tal y como se plantea. No planteamos que se elimine la regla, planteamos que se adecue a las normativas y a las mismas bases que hay en Europa. Porque si España, según usted, la macroeconomía está creciendo al 3 y pico por ciento, creemos que este es el momento en el cual hay posibilidades de plantear eso. Y no estamos diciendo en ningún momento que vayamos en contra de la ley de estabilidad, ni mucho menos. No confundamos ley de estabilidad, regla de gasto y techo de gasto. ¿Cómo confundenos, señores de ciudadanos, con el techo de gasto? Porque el techo de gasto, lo que estamos planteando en el punto 2, va mucho con eso. Porque el gobierno obliga a hacer el presupuesto en base al liquidado del año anterior, no en base al presupuesto. Por lo tanto, eso es lo que está produciendo, lo que está produciendo fundamentalmente los superávit. El otro día salía un alcalde, en una entrevista que le hacía, que tenía algo así como 15 billones, no tenía deuda financiera, tenía superávit en torno a 15 millones de euros. Los tenía en el banco y no se los podía gastar. Creo que el alcalde era el ayuntamiento de Alcudia. ¿Me explico? Esto es lo que está pasando. Entonces, ¿qué estamos planteando fundamentalmente? Oiga, ¿qué necesidad hay de plantear el tema de Bradit si podemos flexibilizar esa regla de gasto a aquellos ayuntamientos que estén en unas condiciones de poder gastar ese dinero para activar la economía también, ayudar a activar la economía en este país? Porque claro, cuando decimos lo de la inversión sostenible de gasto que no genere el gasto corriente, podemos decir también lo siguiente. Podemos plantear que las políticas de empleo dan un valor añadido a una ciudad a nivel económico y que por lo tanto podrían ir a esa situación. Es verdad que cuando adjudicas obras en estabilidad también estás generando de una forma empleo o por lo menos consolidando empleo. Pero si seguimos a este ritmo, si seguimos a este ritmo, lo que sí es evidente es que los ayuntamientos o una de dos, o tienen en España las ciudades mejor afancadas del mundo mundial sin atender otras necesidades que hay en la población y lo que pedimos fundamentalmente es que vamos a adecuar esos superávit a que cada ayuntamiento pueda destinarlo a aquello que realmente es necesario en las ciudades. Porque no todas las ciudades tienen los mismos problemas, pero que los gobiernos locales tienen que tener una determinada autonomía para poderlo dedicar. Y luego, por otra parte, oiga, si nosotros tenemos unas cuentas saneadas, si tenemos un 18% de deuda, ¿por qué no se puede activar la economía a través de poder tener de una forma estable, tranquila, sin poner en riesgo el futuro de la economía de las ciudades con mayor emprendimiento? Eso no es malo. Esto es como las familias. Si la familia hace una proyección a X años y ve si se puede dudar en una vivienda, si se puede dudar en una situación, pues eso es lo que hay que hacer. Y yo estoy de acuerdo en el tema de que, no, yo creo que han pasado muchas cosas en las administraciones públicas en global. Ya, ahí están los tribunales. Pero porque por esa situación, yo sé que se han hecho obras muy faraónicas en este país, que después no se ha dado ningún contenido, estoy en contra de ello. Pero eso no significa que por esa situación que se ha producido, se tenga que perjudicar al conjunto de la mayor parte de los ayuntamientos que han hecho los deberes. Me parece insolidario y me parece negativo. Entonces, yo creo que lo que estamos planteando aquí, dentro de la responsabilidad, que somos un partido de gobierno, lo que estamos planteando no es inir, aunque yo discrepe de la ley de estabilidad, pero eso no significa que no haya que cumplirla, pero desde luego los municipios no estamos planteando el tema de la eliminación de la ley de estabilidad. O sea, lo que estamos planteando es cumplirse la ley de estabilidad, pero, oiga, permita a usted que cuando usted cumple la ley de estabilidad, oiga, no nos ponga ese corsé encima de la regla. Mirad, en Europa, por ejemplo, las inversiones para la regla de gasto se computan en cuatro años. En España, en uno. En el tema de la regla de gasto, le dan una variable de tres años. Aquí tiene que ser inmediato. Bueno, esto es un problema, pues muy serio, que va a llegar un momento teniado, porque va a haber muchos ayuntamientos que a lo mejor no tengan la necesidad o la capacidad para invertir. Está pasando cosas tan perentorias, y la moción lo dice, que es la tasa de reposición, que hay municipios turísticos, turísticos, que con el mismo personal que tienen para el resto del año, tienen que hacer frente a la aluvión que puedan tener en los meses de verano, que como todos sabemos, pues hay municipios turísticos que tienen más aluvión, y no pueden contratar personal. Esto, y están dando superávit. Claro, esto es una situación de pérdida de calidad a los servicios públicos que se merecen los ciudadanos. Por lo tanto, yo les pido, en este caso, al Partido Popular, fundamentalmente, fundamentalmente, porque los ciudadanos es una cosa tremenda. Yo les pido al Partido Popular que represionen ustedes, que represionen ustedes, y que, de verdad, que esto lo dicen sus alcaldes, cambien el voto de la abstención por el voto favorable, que eso ayuda también a sus alcaldes y alcaldesas, y no le va a decir nada a Montoro, porque, de verdad, no se lo va a decir nada, y no le va a decir nada porque se lo están diciendo sus alcaldes, lo que yo estoy comentando. Así que, diría que cambiaran el voto, y se pongan al lado de sus alcaldes o alcaldesas, que para eso son concejales y concejales de un ayuntamiento, y lo decirán, es que en realidad no quieran, es una cantidad de cosas que yo ya no reconozco que no me he enterado, muy bien, porque si tal, lo único que me he enterado es lo de Barra Libre, el tal, pero en fin, yo le pediría que haga un esfuerzo en nombre de sus alcaldes y alcaldesas en apoyar esta moción, y luego ya cuando quiera usted debatimos de la economía.